Macondo son los cientos, los miles de amigos de Gabo que ha dejado huérfanos en el mundo porque si algo hacía Gabo mejor que libros, era amigos. Macondo es un mundo nuevo y antiguo a la vez, donde son posibles las utopías de la paz que buscamos, que tantas veces buscamos juntos, de la justicia, de la libertad, de la educación y sobre todo del amor. Hoy venimos a la tierra de Rulfo y de Reyes, de Fuentes y de Paz, a traer nuestro abrazo solidario a la Gaba, esta gran mujer que llevó el mundo sobre sus espaldas para que su esposo escribiera, a Rodrigo, a Gonzalo, a toda la familia de nuestro Nobel. Y venimos a dejar testimonio de que Gabriel García Márquez, el más colombiano de los colombianos, sigue vivo, seguirá vivo en sus libros y en sus textos, pero sobre todo, más que nada, vivirá para siempre en las esperanzas de la humanidad.